Hola querida niña, bueno y hoy vamos a continuar con nuestra coneja paso a paso que lo hemos estado haciendo en el transcurso de estos días Hoy vamos a ver si tratamos de terminarla, bueno yo les cuento Para sacar las mangas yo tomé un tambor de los que te utilizo bordado, lo marqué y saqué un círculo aquí Ya lo tengo listo, paso acá, para sacar los pantalones voy a hacer los siguientes Aquí tengo un pedazo de tela de esos que me quedan por ahí, voy a mirar como lo puedo doblar que me salgan cuatro piezas Entonces lo que voy a hacer es esto, aquí, listo, doble a la mitad y aquí, doble, entonces ahí tengo al doblez, si ven Entonces lo que voy a tratar de cortar de aquí los pantalones, como se cortan los pantalones son super fáciles Vean, ya le voy a explicar, colocamos la muñeca, si no queremos sacar molde, claro está, pero si queremos sacar molde pues ya nos toca diferente, ¿no? Aquí vamos a colocar la muñequita de esta manera, como más o menos vamos a cortarlo por aquí Entonces voy a bajarla un poquito aquí y miren lo que voy a hacer, o puedo subir la tela, un poco Ahí ya está, perfecto Entonces que hago, más o menos tanteo una cuarta que es esto y vengo a hacer un tiro ¿Vis como se hace el tiro? Se baja desde aquí Derechito Y se hace así Esto es el tiro De un pantalón, ¿listo? Ahí ya lo tengo, ¿sí? Ahí me va a salir al doblez y van a quedar bien anchas las botas si yo las quiero anchitas Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vámonos a hacer lo siguiente Voy a abrir aquí la tela ¡Uts! Esto va a cortar Vamos a abrir un braje fuerte Vamos a abrir la tela Bueno, hoy nuestras tijeras como que no nos quieren cortar Tengo dos que tal vez las han utilizado para otras cosas Y cuáles se utilizan para otras cosas Vamos a ver cuáles nos ponemos Y de por sí la tela de tunita Ahí ya tengo Cortadita en la parte de arriba que es donde voy a encaucar Ahora me voy a ir a la parte de abajo Vamos a ver si esto está bien Así Y ahora me voy hacia arriba Voy a sacar este pedazo aquí para poderle quitar el pie Ahí Ya tengo Ahora voy a cortar el pie que marqué Más o menos así Listo Ahí ya tengo mis dos laterales del pantalón Aquí sale Y ya están listos el pantalón Ahorita lo que vamos a cerrar es el tiro Acá Lo vamos a poner en caje acá Y vamos a hacer el doblez aquí para el caucho Entonces ya tenemos el pantalón Tenemos la manga Y vamos a cortar el vestido El vestido es muy fácil Podemos tomar medidas De como lo queremos de largo Entonces vamos a tomar desde el cuello Hasta aquí Más o menos lo quiero hasta ahí Que serían 22 centímetros Por el ancho que ustedes quieran Ya ustedes le dan el ancho Entonces 22 centímetros de largo Tomamos la conejita Y le tomamos la medida de largo Listo Entonces vamos a buscar Entonces vamos a buscar la tela Yo utilicé esta tela Voy a seguir con ella Entonces tenemos 22 Normalmente ustedes tengan algún Un sitio donde vayan anotando Y voy a estirar Pueden utilizar la misma La manga Otra ya dependiendo El gusto de ustedes Acá Aquí yo creo que me va a salir Para que me quede anchito Le tocaba volarla por acá Más o menos así Listo Ahí la emparejo Voy a voltear aquí Y voy a emparejando Todos estos retrasos no los vayan a botar Para que todo esto se utiliza Ya ahorita les voy a explicar Entonces vamos a tomar De nuevo la media Que sería 22 Que nos darían Aquí 22 centímetros Y listo Entonces ahora cortamos Y ya Yo le di por el ancho Que me salga ahí Así que eso lo utilizamos ¿Por qué no botamos Todas estas cositas? Todos estos pedacitos Porque miren lo que yo hago En mis ratos libres Digo Vean Puras corbaticas Combino Y armo corbaticas ¿Ven? Corbaticas dobles Corbaticas sencillas Corbaticas así Y de todos los tamaños Desde la más pequeñita Hasta la más grande Porque todo eso Lo vamos a utilizar después Así que yo tengo Una cajita Donde voy guardando Mis retacitos Vean todo esto Y voy cortando Y voy armando Mis corbaticas Por eso les digo Que no boten los retacitos Ya por aquí Yo tengo armadas Incluso las de la coneja Bueno Ahora me voy a lo siguiente Voy a buscar un link Voy a hacer imagen Encaje navideño Como lo estamos haciendo O voy a hacer un encaje sencillo Yo utilicé un encaje blanco Porque como ya tenemos Bastante navideño Entonces voy a pegar el encaje ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegarle el encaje A Mi vestido Pichones Y mi manga ¿Listo? Entonces pasamos acá Bueno Bueno aquí Si ustedes tienen un sursidor Pues es mucho mejor ¿No? Pero porque yo no tengo El sursidor puesto Y no me voy a demorar tanto Entonces voy a empezarlo Haciendo así Voy doblando Y voy cosiendo Así vamos a hacer En la manga Ahorita les explico Bueno Yo continuo aquí Bueno Aquí ya vamos terminando De pegar nuestro encaje ¿Vieron? Como siempre Rematamos Y miramos que el agudo Está arriba Para sacar Ahora Después de que terminamos De pegar el encaje Bueno Aquí ya está Todo pegadito Mírenlo Va a quedar bien Frondoso Mi vestidito Entonces vamos a doblarlo Y vamos a igualarlo aquí ¿Vieron? En este ladito Y vamos a cerrarlo Este vestido Es muy fácil de hacer Hay otros que tienen Más trabajito Pero para esta coneja Utilice uno sencillito Después yo les voy a enseñar Y ya ahí lo he cerrado Ya me he quedado La prenda cerradita Ahora voy a pegarle El encaje Igual A la manguita Que sería esta Entonces de la misma manera Como hicimos en el anterior Lo empezamos a pegar Surciéndolo Para que nos quede Bien fundosito Así Ahí está Perfecto Y ahí el largo Se lo damos Nosotros al gusto Vamos pegándolo Todo alrededor Les repito Si tienen la surcidora Pues simplemente Surcen el encaje Y después lo montan Aquí ya he terminado De pegarle el encaje A la manga Ahorita la vamos a surcir Y esto va a quedar así Lo más de 20 Entonces ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegarle El encaje A los chones Bueno Aquí tenemos los chones La tela que ustedes tengan En la casa Les sirve para los chones Yo tenía un retazo Ahí de lo que me va sobrando De lo de bordado Entonces eso Lo utilicé para los chones Esta es la parte de la manga Yo se la hice bien frondosa Entonces vamos a buscar Un encaje Que sea navideño Aquí tengo este Que me quedó El año pasado Entonces vamos a empezar A pegárselo De la igual manera Que les enseñe ahorita Si quieren Lo pueden surcir Si no lo pegan De derechito Vamos a pegarle De derecha Porque le tiene bastante Y ahorita le pegamos Un cauto Listo Ya lo he pegado Entonces lo que voy a hacer Ahora es Acortar aquí Y de una vez voy A enseñarles A encauchar O primero podemos pegar Sí Bueno Aquí ya he pegado Entonces antes De pegarlo El otro Vamos a cerrar los tiros Para que ustedes vean Y lo mismo van a hacer En la otra manga Lo van a encauchar Entonces cerremos los tiros Los tiros Están aquí Miren Listo Ahí ya quedaron cerrados Este tiro Ahora doy la vuelta Para cerrar el otro tiro Que sería aquí Bien Aquí Igualo los tiros A este lado Si quieren Ustedes pueden filetear La prenda Y si no Pues ya la cierran Como ustedes quieran Entonces ahorita Ya voy a pegar El encaje En la otra manga Para que ustedes vean Como se va A cerrar ahorita Una vez Listo Aquí ya He terminado De pegar El encaje Entonces voy a cortar Aquí Y dejo Hilo suficiente Y vamos a encauchar De una vez Esto es encauchar Las mangas Bueno Muchas personas Lo hacen con sisal Otras lo hacen Con puntada recta A mi me gusta La puntada recta Entonces que hago yo Tomo El caucho Y mido Desde aquí Hasta aquí No es cierto Ahí tendremos Completo Entonces el 50% Es el caucho Que le voy a pegar Lo que quiere decir Que esto Lo cortaría Aquí Y el otro 50% Es el que coge Le voy a sacar De una vez El de las dos mangas Listo Ahí ya vamos Voy a encauchar Una manga Yo normalmente Lo hago Con puntada recta Remato muy bien Perfecto Después de que ya Tengo ahí Entonces tomo La mitad Y miro La mitad De este Verdad Hasta aquí Esta sería La mitad Entonces de esta mitad Lo estiro hasta aquí Y vuelvo y suelto Y tiemblo Lo tiemblo Hasta aquí Que sería La otra mitad Ven Y vuelvo y suelto Listo Hasta ahí Ya quedaría encauchada Una parte ¿Vieron? Miren Quedan encauchadito Los chones La manguita Bonitos ¿Verdad? Estos son los que van a ir En nuestra conejita Listo Entonces yo voy a encauchar El otro Y ya les explico La otra parte Listo 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 Listo